En San Carlos Centro y recién otro en San Carlos Sur, un poco más pequeño, pero también muy importante, modernos, con una arquitectura realmente de vanguardia y óptima calidad de construcción y un modelo de salud, que es lo que destacó el gobernador, lo más importante, ¿no? Un modelo de salud nuevo que se asienta sobre la atención primaria, sobre el primer nivel de atención de la población, donde se pueden resolver el 85%, como explicaba el gobernador, de los temas y de los casos de salud, que son generalmente los más simples o más sencillos, con buenos profesionales clínicos, con algunas especialidades básicas, como la pediatría o la ginecología, y también con una buena provisión de medicamentos que fabrica la provincia. O sea que están dadas las condiciones para ir mejorando de manera gradual la salud de la población en toda la provincia de Santa Fe. Si es gobernador de la provincia, le van a dejar desafíos para terminar otros centros de salud y otros hospitales de alta complejidad. Digo, ¿está ya, imagino, en su carpete de gobierno? Sí, por supuesto. Hay varios centros de atención primaria que están en proceso de ejecución, de licitación, que obviamente van a continuar. Y hay, como lo explicaba el gobernador, siete hospitales. Tres ya están inaugurados, pero hay siete en proceso de ejecución. Hay dos que probablemente la obra civil se termine antes del fin de año, pero me va a tocar a mí ponerlos en marcha. Y los otros que hay que terminarlos y habilitarlos. Así que va a ser un periodo en los próximos cuatro años, un periodo de mucha obra en salud pública.